¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le vas a hablar hoy día? ¡Muy bien! Con este calorcito de la mañana tan agradable. ¿Qué pasa con el clima? No sé, hoy me abandonaron. Anoche no saben lo que fue el viento en Buenos Aires. No, mucho frío. No, 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 un frío. Llovía, llovió hasta las doce y pico de la noche. Y un viento en el departamento mío, pobre. Vamos a explicar, Laurita se quedó a dormir anoche y abandonó. Porque hemos hecho una recorrida de cine. Fuimos al cine ayer. Pará, recorrida es que vieron más de una película, no. O sea que yo en una época hacía eso. Recorrida de cine a ver qué película íbamos. ¿Y a dónde quedaron al final? La de Darín y... Bien, linda, ¿no? Vamos, tenemos nuestras cosas. Yo volví a mi casa Pilar y después de ahí volví a salir para Buenos Aires. Pero me abandonó. Claro. Se quedó a dormir en lo de mi hermana, usted la conoce. Sí, no era que me iba a dormir nunca más. No solo se quedó sola, sino que me comentó que como a las 3 de la mañana había alguien limpiando las persianas. Se movían tanto. No puede ser que a las 3 de la mañana limpien. Es muy organizado ese momento. Yo era uno que lloraba Trotz cuando salía. De acá de Buenos Aires parecía a Pilar solito a la noche. Yo lloraba. Lloraba, triste. No puedo dejarte así, no puedo. Me abandonó esta mañana un frío hacía. Sola. Sola, ¿no? ¿Verdad? No sola. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de la ardilla? No, te la trajiste. Tengo dos. Ah, va. No. ¿En casa? En cualquier momento hay familia. Con Chip y Dale. Con Chip y Dale. La saqué afuera. La saqué afuera. Se quedó ahí un ratito. Y un rato largo. Y hoy vi dos. Mirá. Oh, qué divino. Vamos. ¿Sabés qué? Tus perritos van a ser blancañeos y los siete naros de los míos. Voy a traerte toda la descendencia de estas ardillas. Qué bueno. Ya me les van a poner nombres. Pero que no crucen a mi terreno porque los perros los van a matar. Trata de que estén en tu casa. No cruzan. Si las perros se dan cuenta, fatean. Los perros. Las ladrillas. Las ladrillas. Las ladrillas andan. Sí, pero lo ves al lobo y negro ahí abajo. No, bueno. No van a poder bajar ni siquiera para comer. No van a ir. Todo se va a hacer arriba y el otro se va a aburrir. Bueno, a veces saltan de árbol, árbol, agarran los cables y todos saltan de ahí. Bueno, primero vamos a decir que estamos vestidas hoy. Escuchá, escuchá. Lo pedís y lo tenés, mirá. Bien. ¿Te acordás de qué bueno estaba el video que iba haciendo las caras así? Cambiaban todo. Bueno, hoy estamos después. Lo teníamos que hacer, ¿eh? Después quedó como un sello. Un sello y después hubo dos otros. La verdad. Aparte, en épocas en las que no había tanta tecnología para hacer esos efectos. Estaba muy bueno. Lo gracioso que era cuando volvía black on white y cuando volvía black a él, no era tan black. Estaba en blanco o negro, no sabíamos si era blanco o negro, pero bueno. Esa enfermedad, esa pitiligo que se le hace en blanco. Un encaje muy lindo de Gipiur. Puedes decir, ay, es para el invierno. Y verano, las dos cosas. Mirá qué lindo. Estamos vestidas de Satia. Hoy Satia nos puso unas camisas divinas. Eugenia tiene... El negro. El negro. Y como verán, Eugenia, el cuellito arriba se lo ha desprendido. Claro, me lo desprendí y me pongo así tipo canchero. Y Emilia se lo puede... Y yo no, yo tipo conchito. ¿Ves? Yo me lo cerré. Yo lo cerró. Como estoy de blanco, yo me lo cerré. Mirá qué lindo. Y conmigo no les alcanzó el encaje, porque a mí no hay encaje. No, a mí me puse moro tú. No, pero miren. Miren el detalle. No es que no encaje. No es que no alcanzó. Los encajes son en blanco y negro. Claro. Pero esta camisa, pero esto es distinto, porque miren, miren atrás. Miren qué copada atrás. Divina. Muy copada. Espectacular, ¿no? Ponete de espalda de nuevo, ponete de espalda de nuevo. Así se ve. ¿Lo ven? Acá lo tenés. Espectacular. ¡Hermoso! Y eso estaba pensando. Mira, esto lo puso ahora en verano también. Abierto con una musculosa y un short. Sí. Tenés muchas variedades. Y si no, con una polerita abajo. ¿El traje de baño abajo? El traje de baño abajo. Muy bien. Pero medio ponchado. Divino. En ponchado, divino. La verdad, muchas gracias. Bueno, clima. Espera, antes nos sentamos. No me escojo. No hace falta que lo digas, porque ya lo sentimos. No, clima no. Hoy va a estar medio, medio pulero, pero por suerte ya salió el sol. O sea, que ya el viento sur ha actuado. Está, está. Eso es lo que pasa. Mañana el viento te baja la sensación térmica, es lo que yo siempre digo. Sí, pero mañana va acá de Escocia o en el sur. O Mati, tenemos el té caliente. Está riquísima. Está muy bien peinada. Es demasiado, ponemelo más frío. Hoy está muy bien peinada. Hoy llegué y fui la única que fue que realmente Estel me peinó. Porque ellas, como se la pararon el pelo ayer, ayer fue la manganeta que hizo Estel que tarda ni tarda. En cambio, yo quedé con el pelo casi húmedo. Me agarró Estel, la diosa croata, en dos minutos y medio. Y me puso divina la Roche. La Rocío, que la amo, Rocío Escobar Estudios, me pone divina. Porque hoy, a la noche, yo también estoy peinada por Ro. Divina. Pero no estás maquillada por Ro. ¿Me ha dado maquillada o maquillada? Maquillada por Estel. Maquillada por Ro y peinada. Sí, hoy peinada me hizo una planchita a Estel, pero me maquilló también Ro. ¿Y a vos qué? A mí no, Cristian Fernández. ¿Y te puso el pelo divino Estel? Estel, sí. Divino, porque hoy tenemos teatro. ¿Qué es de Guananole? Está con Ángel, está con vos, está con Eugenia, está con Emilio. Sí, sí. ¿De Juan qué? ¿De Juan qué? De Guananole. Ah, de Guananole. Pero ahora, ahora, vamos a ver. Hoy teatro, mirachi. Estamos hablando de... Esta noche tenemos el teatro. ¿Viste? Hay muchas versiones de la película. No sé qué verla. Yo siempre digo que cuando una película a veces uno dice sí y el otro más o menos. ¿Saben cuál es la mejor solución? Verla. Verla. Pero estamos bien. Bueno, porque te reganan la entrada. ¿Te la reganan la entrada? ¿Ves un poquito a ver cómo es? Che, vale la pena o no vale la pena. Porque se va a decir, ay, la voy a ver. No, no, no. Primero hay que decir. No, bueno. Perdón. Perdón. Una película que está protagonizada por Darín vale la pena. No he visto cada vos, Drio, mi amor. ¿De Darín? No, protagonizada por gente. No va a fallar. No me escuchaste. No me escuchaste. Darín hace películas buenas. Pero no estamos hablando... Estamos hablando del teatro. Y después de repente saltan al cine. Esta noche nos invitaron a ver Los 35 Años de los Midachi. Bien. Y es una obra que a mí me va a re divertir. No. 35 años. Ojalá cumplieran 35 años. No, pero muy divertidos. Me llamaron a mí y yo dije que sí porque es una... ¿Puedo ir? ¿O me vas a hacer el bullying de ayer? No, vamos los seis. Es como una presentación de prensa. Sí, es como una cosa así de prensa. Muy bueno. Así que me encanta. Nos encantan los tres y los seguimos. La verdad que en realidad no sabíamos si íbamos a ir al estreno. Sí. La llamaron Eugenia y nosotros dijimos Eugenia, lo que vos quieras, si estás con ganas, no estás con ganas. Y Eugenia Horacio dijo, sí, vamos a verlos. Entonces hoy los vamos a ver. Divertido. Bien. Me parece bien. Y saltamos de un tema a otro, el clima. Les cuento, les cuento. El clima va a seguir así, medio frío. Mañana va a estar... Mañana va a ser un día lindo. Mañana va a ser mucho sol, sí. Pero el sábado va a estar medio nublado con una nube baja. El domingo también va a estar medio nublado, pero va a subir la temperatura. El domingo. Me mató la nube baja. ¿Qué quiere decir la nube baja? ¿Qué quiere decir la nube baja? No, sí, tráeme la nube. La corres. Porque a las 12 mediodía se puede llegar a abrir. Aparte, una nube baja. Las nubes bajas. Cuando hay nubes bajas. No sé cómo le dicen a las nubes. ¿Sabés lo que me hace acordar? ¿Te acuerdas que había un capítulo de La Pantera? Que la nube iba arriba y le llovía solo a ella. Es verdad. Ahí va la nube baja. Hay gente que es así. Viste que hay gente que... La nube baja. Así, donde va, va la tormenta. Lo que le pasa a la obra de Inglaterra. Lo que pasa a la obra de Inglaterra. El dibujito de Frozen, que es el hombrecito de nieve también. Tiene arriba la nieve. Tiene arriba la nieve porque si no se derrite. Y entonces aprovechen el domingo que va a estar medio húmedo. Un poquito, dicen 18 grados, qué sé yo. Pero el lunes, martes y miércoles llueve, chicos. Vuelve a llover el lunes. No importa. El lunes y martes. Pero el fin de semana, claro. El fin de semana no. No nos importa porque estamos acá. El fin de semana medio extraño. Como un día viernes, como siempre los viernes divinos. Y después la gente, cuando está laburando la semana que termina el viernes, va a su casa, el sábado un día me suena. ¿Qué te pareció la película? Mirá, a mí la película me gustó. Vamos. Me gustó. Yo estaba al lado de mi marido, estaba Ernesto y Laura. Es una película que no sé si a los hombres les gusta tanto. Es una película para mí de ir de grupo de mujeres. Las actuaciones son excelentes. Todas. ¿Por qué de grupo de mujeres? Porque hay películas para mujeres y películas de hombres. Vos la ves así. Rápido es lo que yo entendí. La historia de un matrimonio. Que se separan. Que se separa por X motivo. ¿Y se vuelven? No. Y entonces cada uno en esos diferentes años, que son tres o cuatro años, hace su vida con las diferentes parejas. Ah, el tiempo que están separados vos ves como... Es muy divertido. Como vuelven al ruedo, digamos. Muy bien actuado, muy bien dirigido, me gustó. Suponete que es tipo como una película francesa e italiana. No sé si a la gente le gusta el cine europeo. El cine europeo tiene algunas escenas largas, con diálogos largos, con espacios. Actuado espectacular. Análisis, ¿cuánto análisis? El cine francés es un bodrio. Para vos, Laura. Tenés que dar con la película. El cine inglés tiene el humor inglés que te tiene que gustar. A ver, esa es mi opinión y a mí me encantó. ¿Recomendás? Sí. Yo la recomiendo. Mirá que si voy y no me gusta, te voy a dejar acá. Recomiendo la película. Bueno, esa es tu versión. Laura. Momentito. Escuchame una cosa. ¿Qué le pareció a tu marido? No le gustó. Ok. Entonces digo, pucha, podría ser una película para la mujer. Si está, a tu marido no le gustó. Contame vos. Bueno. Porque vos te viniste de Pilar, Ernesto Manejando, y con lluvia. Y con tiempo. Una viene con otra alternativa, ¿viste? Además tiene el garpa porque no lo invitaron. O sea, que este me parece que va a ser justo, justo lo que es la película. Decir la verdad. Ten en el truco. Yo te digo porque tengo que venir de Pilar y todo. What a Riu talking about. Quiero tener el mensaje de eso. Muy buenos actores. Sí. Las actuaciones espectaculares. Pero para mí el argumento les quedó chico. Ah, o sea que en realidad la historia no es buena, pero les quedó. La historia es una historia chiquita. Sí. Y me parece que como que se alargaban las escenas. Es obvia. Largo. La historia. Se emburrió, Laura. Sí. Sí, yo en un momento lo miraba a Trotz, que es el que se tenía que volver, ¿no? Pero como le dije a él. ¿Qué le pareció a Trotz? No le gustó. Le gustó. Por eso digo que hay películas, estoy de acuerdo con Eugenia, por ejemplo, Una misión imposible para los hombres hubiera sido baravillosa. A mí no me gusta. Baravillosa. Bueno, una mamá mía no lo van a llevar al hombre. Igual también a Trotz le encanta dar in, pero a veces fue con mucha expectativa también. Claro. Y viene de Pilar manejando con lluvia, con viento. Acá me pregunta Lala, ¿en Pilar no hay cine? No, bueno. Sí, en Pilar hay cine. Y van a ir juntos acá. Pero Trotz no sale nunca. Y el otro día le dijo, vamos al cine. Cuando Horacio dijo, ¿quieres verla de Darín? No, Ernesto dijo, voy a verla de Darín. Dale, vení. Nos vinieron para ir con ustedes. Nos vinieron a acompañar. ¿Vos también fuiste con Clemente o no? Yo no fui. Porque Clemente no podía. Entonces yo dije, yo me reservo. Ah, bueno. Me reservo en casita. La noche no era para salir por la Panamericana. Se alegra la lluvia. Ahora, con estas opiniones que vos escuchaste, Emilia, ¿vas a ver la película? Sí, me la regalan. Si me garpan la entrada, me voy a chantar. O sea, con estas dos. Además, chicas, no es barato el cine. No. Yo lo amo a Darín. Pero era miércoles. Ayer era a mitad de precio, Emilia. Claro. Eso, me toca mañana jueves. Tengo que esperar miércoles que viene. No, no, ya hay mucha fiaca. A mí se la regalan, voy encantada porque les voy a decir. Yo por eso digo, vamos a ver una cosa. Si vas en pareja y a él no le gusta, ya vas con un coso diciendo, bueno, armemos una mujeriada. Están todos geniales. ¿Cómo se llama el actor que hace el personaje de Berludenia? De Berludenia, Luis Rubio. Luis Rubio. Está en la peli. Increíble. La Fontán me dijeron que está bárbara. La Fontán tiene un papel chico que está genial. Actúa Chico Nobarro. No, no, no sabe lo que está. Está divino. Y claro, por eso digo, tanta gente, tanta gente, yo le hubiera puesto un poco más de potencia. Ahora, yo digo una cosa. Cuando todos estos actores reciben el libreto. Emilia. Escuchame. Pará. Recibí. Qué linda historia. Sí, segundo. La tercera, claro. Sí, es muy obvia. Dale, la hago. Es buenísima. El tipo que hizo el secreto de tus ojos, que viste lo que es el libro. Pa, 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 pa. Emilia, vos estás declarando que la película es mala. No. Para mí una versión buena. No digo que es mala. No dije que es mala, pero semejante actorazos. Pero vos no la viste, no opinés. Ya sé. No opinés porque yo, Darín, y este, ¿cómo se llama la protagonista? Mercedes Moran. Mercedes Moran veo, y la hago de una, porque a mí me gustó la película, chicos. ¿A vos te gustó? Pero tenés que ir con una mujer. Me pareció buena. Pero no con el marido, tenés que ir con una mujer. No, porque lo había, yo, viste. ¿Por qué el marido no le gustó? ¿Por qué el marido no le gustó? ¿Por qué el marido no le gustó? ¿Por qué ha sido una película para mujeres? ¿Qué sé yo? No sé. Por el tema. Hay películas para mujeres. Yo te digo, yo voy. Después de esta discusión, voy. Claro, bueno. A mí me dan más ganas. Me dan más ganas. La escena que tiene Chico Nobarro con Claudia Lapacó. Es muy linda. La escena que tiene, que se llama Andrea Politi con él. Bueno, yo le mando a la voz. Andrea Politi sale tres minutos. Y yo creo que esa escena, para mí... Acá alguien dice, por favor, vayan a ver El Ángel, que quieren ver la misma discusión para ver si van o no, dice. Voy por sacar las entradas, pero estoy indecisa, dice Gabriela de Reunera. Está buena una... Lo que pasa es que el Ángel... Pará, 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 Emilia. Acá puedes hacer algo de nuestras ideas que después nunca se cumplen. Porque capaz que nos terminan invitando. Está buena. Las trillizas viendo una película y tirando tres posturas distintas. Al otro día elegí vos, hermano, porque va a haber tres distintas. No, no, no. Una por semana. Una por semana. Hablemos con las distribuidoras. Que vayan a la privada. Yo te digo una cosa. Con semejante elenco... Es buenísimo. Esta película no puede fallar. Y sin embargo, para los hombres ha fallado. No sé, porque el hombre capaz... Las críticas de la Garina eran buenas o no. Las críticas de... Yo leí las críticas de Clarín y dijo exactamente lo mismo que dijo Eugenia. Ella. La película no es mala, por eso le pusieron buena. Pero ante semejante elenco queda corto el argumento. Queda pobre el argumento porque además dice que es un poco obvio. Eso es lo que dijo Clarín. Bueno, por eso te dije, grandes actores y les quedó el chico. Porque uno al final va a ir a ver por qué está. Por qué está. Tiki, tuqui, siki, puku, puku, puku. Y después decís, sí, bueno, tanta, tanta actuación espectacular. Y la historia ahí, bueno. Entonces ahí decís, y bueno, qué lástima porque hableando tan... Arruino el final si pregunto si vuelven. ¿Por qué te voy a contar el final de la película? No, no, no pregunto mejor. ¿Cuándo vuelven a dónde? No, si vuelven a estar juntos, no. Cuando uno está explicando lo que es la película, ¿no le podés contar el final? No, 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 por eso, capaz que no, por eso le pregunté. Y ahí viene el tema de la semana pasada, no de ayer. De la infidelidad y todo. Bueno, por eso pregunté, porque acá alguien manda un mensaje y dice, la película a mí me encantó, todos nos sentimos identificados con Darín en algún momento, con las vivencias de los protagonistas, sobre todo algunos que se separaron una vez. Y a propósito, pregunto, ¿a ustedes nunca les pasó de separarse un ratito o algo por el estilo o no? Yo me he divorciado muchas veces de Trots, pero siempre dentro de la casa. Nunca firmaste, ¿eh? Y me quedé dentro de la casa. Es muy bueno, me divorcié dentro de la casa. Sí, dentro de la casa. ¿Qué significa? Ni hablarte, ni nada. Más o menos, y seguís insistiendo, ¿eh? Está bueno. Yo estoy enamorada. Muy bien, y él también. Cuando hay amor, chicos, las puertas se cierran o se entornan. Epa. Generalmente se entornan cuando hay verdadero amor, ¿eh? Yo he conocido matrimonios que se tiraban casi con platos y siguen existiendo porque como el amor tiene patas, está bien apoyada. Está muy bien actuada, muy bien ambientada. Por eso me dio un poquito a mí es pat. ¿Eh? Me pareció que le faltaba... Acá alguien dice, ¿por qué piensa que a los hombres no les gusta? Porque a Mercedes le va bien y a Darín no. Exacto. ¿Por qué tu monedio se aburrió? No, 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 no. No, porque le pareció larga. No, 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 no. ¿No es que no le aburrió el tema? No le gustó, sí, le pareció larga. Cuando una película te parece larga es porque te aburrís, porque estás viendo así. Y bueno, pero no es por el tema. Porque el tema va para el hombre y la mujer, para los dos, porque son escenas divertidas. ¿Me entendés? A la que es increíble, ¿no? Porque coincidieron que tu marido y tu marido no les gustó. Sí, no. Hola, la puedo... Bueno, pero el mensaje que leí recién era de un hombre, ¿eh? Hola, la puedo ver porque estoy enferma y no fui a la oficina. Estoy chocha, dice. No me importa nada. La laringitis que tengo. Son todas luz y verlas me sana el alma, dice Belu, desde Córdoba. Qué dolor, ¿qué tomás mielcita acá? No, y aparte de acá. Antibiótico. Antibiótico. Pero bueno, vos me preguntaste lo del ángel. Ángel, nosotros vivimos esa historia en carne propia. Yo no sé si... ¿En carne propia? Y a verla. En carne propia, no. La viste en la época, la viste en la época. A mí, yo igual te digo, ¿eh? Yo, para... Bramas, no. Yo prefiero comedia. A mí me pasa lo que vos decís de actores, me pasa en general en el cine con los directores. Yo, tal director, me gustó una película y se las veo todas. Y acá, con el ángel quiero ver porque tengo como un fanatismo con Luis Ortega. Claro, está buenísimo. Que la quiero ver. Aunque no me guste, quiero ver lo que hace porque sé que algo me va a gustar. Hablando del autor y director, el autor de la de Darín es la que hizo El Ciudadano Lustre, que a mí me encantó El Ciudadano Lustre. Sí. Me encantó. De uno, creo que es de uno de los dos, porque en general ellos laburan de Adupla, Coen Duprat, ¿no? A mí, por ejemplo, El Ciudadano Lustre me pareció en algunos momentos exagerada la posición de él. O sea, que no era una cosa que podía existir, qué sé yo, a mí me encantó. Pero mucha gente dice, no, los pueblos pueden existir eso. Está muy bien el hijo. El hijo es el que yo mostré ayer en la revista Gente. Muy hermoso. Muy bien también. Bien, por eso te digo que me dio un poquito como de lástima tantos actorazos. En realidad por ahí te hubiera gustado que el argumento fuera más rico. Chicas, soy de Bolívar, provincia de Buenos Aires, de Los Pagos de Tinelli. Bolívar. A mí no me gusta analizar en las películas dentro de la historia. O sea, yo me pongo dentro de la historia y todo. Yo voy a pasarla bien. Entonces, mi cosa no es que yo me puse en el lugar de Mercedes Morán. Mi marido no le gustó porque no le gustó lo que le gustaba. Más de espectadora. No, no, no. Yo voy bien de espectadora si me divierte o no. Entonces, eso fue mi análisis, el que hago yo generalmente. Me encanta el cine independiente y Eugenia es una genia opinando. Dice, me encanta su profundidad y análisis. Saludos a las tres. Emilia es muy divertida y linda. Laura está hermosa, pero Eugenia es mi preferida. Dice, Mariana de Perú. Me gusta. Saludos a la gente de Perú. Solamente del clima, si no voy a empezar a conocer a Chupichu. ¿Vos conocés Machu Picchu? Una cosa, si vienen peruanos a visitarnos, así como piden parada de pollo, quiero anticucho. Por favor. ¿Qué es eso? ¿Anticucho? ¿No comieron nunca? Yo tengo un amigo que se llama Cucho. ¿Anticucho? Claro, es como estar en contra. No, no, no. ¿Qué es el anticucho? Paren en un... ¿Usted paren en un restaurante peruano y le piden un anticucho? Yo cuando voy al restaurante peruano no pido. Yo quiero ceviche, pisco, 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 pisco. Unas papitas al natural, ¿no? No, cuando va a ser... La carne es de corazón. Yo sabía que le iba a dar impresión. ¿El corazón se come? Y los peruanos lo hacen el anticucho y queda muy rico de verdad. ¿Qué más? Hola, desde Paraná, los estoy viendo en un postoperatorio, es un placer verlas. Es el programa que se usa para la sanación. Claramente es un programa de enfermos recuperándose. Está bueno. Vamos, sí, sí. Dicen que lo ven y se enferman. Estamos haciendo un miedo a la comunidad. Ya vienen enfermos y fijan. Bueno, capaz que los que se enferman no nos mandan mensajes. Me dieron de alta, hermano. Ojo que no ven, corazón que no sienten. Nosotros recibimos todos los que ya están enfermos por algo y se están sanando con nosotros. Y ayer, cuando estábamos viendo la película, pasaron la publicidad de la de Franchella con Brandoni. Me encantó. Sí. Ya me encantó. A mí también me encantó cuando vi el trailer de esta película. Chicas, miren esto. La verdad, justo ayer, no sé con quién comentaba, que me llama mucho la atención la cantidad de gente que nos ve en otros países. Y rápidamente me sale la de Italia, en España muchas veces, Perú, Uruguay, Miami. Bueno, nunca nos había pasado de Brasil. Mirá, una brasilera, mirá allí, ayúdame, mirando, mostrando la computadora. Ahora voy a leer el mensajito. Qué bueno. Ahí está, a pleno. A pleno, está, no entiende. Está musculosa. Garota. Hace calor. Está musculosa. El río. Trille meas de ouro. ¡Ay, mi amor! Trille meas de ouro, en portugués. La publicidad que hicimos nosotros de Jampu lo hicimos también para una revista y una, creo que era una productora brasilera. Y decíamos en brasil portugués, decíamos... No somos yemeas. No somos yemeas, más había una diferencia entre la gente. Entre nois. Entre nois. Y lo más gracioso es que ustedes saben lo que les voy a contar. Este productor, las tres, no le servían. Quería dos. Quería dos. Pero, a ver, no. Porque quería gemelas. Dos es igual, porque vos decís, no somos yeme, podemos decir, no somos trille me. No le sirvió las tres. Pero fue de las tres, porque la gráfica está en mi y en la una y en la publicidad está en la una y en la otra. Bueno, Trille meas de ouro. Hola a todos. Soy de Brasil. Veo el programa en YouTube todas las noches cuando llego a la universidad y hoy lo puedo ver en vivo. No conocía a las trillizas, ahora las admiro muchísimo, son lo máximo, cada uno con su brillo y autenticidad. Un grande bello, dice Nathalie, que me gustaría que me diga cómo llegó al programa, ¿no? Porque en Brasil, ¿quién le dijo o no? Y quiero hacer algo, que aprovecho, se están mirando. Por favor, ¿vieron que en WhatsApp están las banderitas? Me lo quiero guardar yo de recuerdo. Todos los que nos estén mirando en algún otro país, que nos manden la banderita, como hace, mirá, la amiga de Perú, que nos manden la banderita de qué país nos están mirando. Así nos sentimos internacionales. ¡Ah, bien! La de Brasil, el que nos mira siempre de Italia, el que esté, nos manda la banderita del país en el que nos está mirando a ver cuántas banderitas juntamos. Ah, no vamos a poder caminar por la calle de todos los países. De todo el mundo, por Dios, aguante. Mirá, mirá, ya llegó la primera de Estados Unidos. Mirá, corazón y California, ayúdame, negro. Mirá, ¿eh? No te olvides, lo veo desde California, ¿eh? Ahí, rápido, la banderita de Estados Unidos. ¡Eso, vamos! Mirá, el de Brasil, hola, las miro desde Los Ángeles, me encanta el programa. Acá son las 7 de la mañana, ¿eh? Bueno, este no me mandó banderita, pero Los Ángeles. Se empieza a poner, mirá, Uruguay, la bandera de Uruguay, con foto y todo, ¿eh? Ahí está, vamos todavía. Un programa internacional. Seguimos juntando. Mirá, ahí está, ¿dónde está? ¿Dónde es esto? Costa Rica. Costa Rica. María José, beso. Este es un programa internacional, señores. Señor. Brasil. Vuelve a mandar la banderita. Terrible. Podemos usar estos países para ir a transmitir, ¿no? El de Uruguay, manda a Uruguay, no encontró la banderita. Epa, buena idea, Laura. España, mirá. Vamos todavía. España. Este es un programa internacional, señores, por Dios, ¿eh? Nosotros somos amigos en Costa Rica. Le mando un beso a Isabela y a Francisco. Cuando nosotros... Serían ellos, ¿no? Ahí. Sí. Esperemos. Cuando nosotros estábamos, éramos más chicas, fuimos al programa que tenía Silvio Santos. Silvio Santos. Y fuimos a Santos, en la isla Guarullá, que nosotros nos conocimos. Qué lindo, Guarullá. Al lado de San Pablo. Sí, al lado de San Pablo. Yo estuve. La arena que era como harina blanca, increíble. Con la chica que te conté hoy, estuve. Y coincidimos con Roberto Carlos. Mira, ¿el jugador o el cantante? No, el cantante. El jugador era un bebé, no había nacido. ¿Por qué? No, el jugador era un bebé. Teníamos nosotros 12 años y Roberto Carlos... Con el pelo todo bien afroamericano, así, espectacular. Y ustedes saben que decían que era como medio brujo. Roberto Carlos. Y con el tema de la foto, y yo no les saqué fotos porque no salen. ¿Cómo que no salen? Sí, te sacás la foto y cuando la querés ver no salen. Muy buena. Ah, no, bueno, así pasó, pasó, pasó. Nos sacamos la foto, nos sacamos la foto. Con Roberto Carlos. ¿No sabés que no salió? No, no, no. Totalmente velada, velada, velada. Tenés que mirarla así muy bien para decir, esta soy yo, este es Roberto. Me da miedo. No, increíble. Es Roberto Carlos. Y Roberto Carlos. Qué buen mozo. Qué buen mozo. Cómo me gustaba este Roberto Carlos. Nunca se le cae la bandeja. Es un chipopón. Porque es muy buen mozo. Bueno, tenía un millón de amigos. Un millón de amigos. Mirá, Italia, atención, mucha banderita. Mirá, Italia, saludos de la calurosa Milán. Nos ve. Nos ve. Nos ve. Ahí está, Italia también, ¿eh? Algunos, mirá, que se copan y dicen Argentina, seguro. También está la bandera argentina también, ¿eh? Qué obedientes que son. Mirá, terrible. Mirá esto. Soy con Yumi de Haití. Estoy viéndolas. Estoy chocha de conocer a las trillizas. En Haití. Ay, qué moro. Epa, viste que pintan cosas que no te esperás, ¿eh? Qué lindo clip. Argentina y Uruguay a la vez me manda este. No vamos a poder viajar más, ¿no? No nos vamos a dejar cantar. Cuánta banderita. Qué grande esto. Me encanta. Qué bueno, me encanta. Más Estados Unidos. Más Estados Unidos. Es lo que hace justamente las plataformas de internet. Me encantan estas cosas, cómo nos unimos. Desde Cataluña, dice uno acá. Cataluña. No España. Cataluña. Habría no está la bandera en WhatsApp, pero están peleando ellos ahí. Así que. Claro, por eso te digo. Estaba lloviendo en Barcelona hoy. ¿Sí? Qué grande. Bueno, un montón, ¿eh? De gente. Y muchos que dicen, yo también estoy en posoperatorio viéndolos. Hay unos cuantos. Me gustaría saber si alguna vez vinieron a Costa Rica. Y si no, están completamente invitadas. Sería un honor tenerlas aquí. Sí, señor. Yo conozco San José, Costa Rica. Tengo muchos amigos. Horacio fue a jugar al polo una vez. Tuvimos a salir a Tortuga. Es un lugar divino. Ahí se filmó, en la selva, Jurassic Park. Así que imagínense lo que es la vegetación de ese lugar. Tienes que ir de diciembre, no, febrero, marzo y abril. Y después de abril hasta octubre está la época de lluvia, que es la época de invierno. ¿Y algún dinosaurio que haya quedado ahí? No, Laura. No, Laurita. Sus saludos. Sus saludos. Bueno, a todos los que están celosos, que ponen Argentina, 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 pará. Después vamos a hacer una dentro de Argentina para ver en qué provincias podemos hacer. No hay banderitas, pero está. Y muchas se repiten, pero te tiro las nuevas. Colombia, mirá. Saludos. ¿Cuántas jacks venimos juntando si es un álbum? ¿Cómo? Si es el mapa del TED, empezamos a poner banderita en todos lados. Tenemos una amiga. Casa gratis en todos lados. Vamos todavía. Una amiga colombiana que es Paulita, ¿te acuerdas? Pará, que esta no la reconozco. ¿Es Islandia? A ver. ¿Eh? Un montón de banderita nomás. Por favor, ¿dónde están los rubios? Están, mirá. Epa. Epa. Este tira cualquier bandera para que le lea el mensaje. Acá pone la de Polonia. No, capaz que está con otro. No, pero ojo, no. Tiene, Diana se llama, y tiene una característica rara, así que es muy probable que esté en algún lugar extraño. Bueno, que diga, que diga dónde es. Vamos, Diana, todavía, ¿eh? Así aprendemos las banderas de todo el mundo. Qué grande. Porque a la gente las conocemos, pero a otras no. Italia y hay una acá que parece de Canadá. Bueno, impresionante, ¿eh? La cantidad. Y en el medio de los mensajes había uno que me hizo acordar el de Tris Gimeas, que preguntaba quién le puso, creo que lo han dicho alguna vez, pero quién le puso Trisiza de oro. En volar. ¿Cómo vino el mote? Porque éramos, con el pelo rubio, imagino que éramos doradas, dijo, las Tris Gimeas de oro. Claro, Tris Gimeas de oro. ¿En qué momento lo decidió? ¿Había que sacar un disco o algo? Claro, nosotros cuando fuimos a lo de Pipo Mancera, éramos las Tris Gimeas. Las Tris Gimeas. O sea, las Tris Gimeas que eran las sobrinas de Alejandro Rey. Cuando ven volar... Perdón, ¿así las presentaron? Sí, sí. Porque las sobrinas de Alejandro Rey dijo... Éramos a raro. Porque Alejandro Rey en ese momento le estaba haciendo un reportaje él en Sábado Circo de la Desmancera y él nos lleva a cantar. Porque él se va, Alejandro Rey, se va a trabajar con Sally Phil en la novicia voladora. En el primer argentino que saltaba en la... La fama... La fama... No, 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 era hermano de papá. Era hermano de papá. Era el primo segundo de la familia. De la familia. Y nosotros, en vez de decir primo segundo, dijimos que era nuestro tío. Claro, quedaba más rápido. Mucho, claro. Pero era familiar posta. Sí, sí, entonces, bueno, hermoso y todo. Tenía que la despedida en Sábado Circo de la Desmancera. No tiene nada que ver con el papá de Luis Miguel, ¿no? No, no, nada que ver. Porque podríamos aprovechar el momento ahora también. ¡Ay, sí! ¡Qué era! Para todos los programas decían, sí, la mamá está en el salatorio. Como pariente de Luis Miguel. Ya que estábamos, claro. Y bueno, entonces empezamos a cantar y ahí, en ese programa, nos contrató Pipo Mancera un fin de semana más, un sábado más. Y ahí nos vio Ben Molar, que era un productor famoso discográfico, pero había que poner un nombre artístico. Entonces, no eran las trillizas de Ben Molar, no, las trillizas Fernández tampoco, las trillizas de Pipo tampoco. Entonces, se le ocurrió a Ben, que era un creativo, las trillizas de Oro. Y así salió el primer disco, o sea, la parte artística nuestra empezó con el disco. No había más programas. Claro, claro, claro. Entonces, las trillizas de Oro. El disco, el primer disco que hicimos fue... La parte impecable, no, nunca más. Las trillizas de Oro, después, justamente, el primer disco, estamos en la tapa, nosotras tres con flequillitos, rubias, y en un piano tocando Parito Ortega. El primer disco, la canción la hizo Parito Ortega. La hizo Parito. Sí, después hizo todo, porque después nos hizo las 12 canciones del famoso Lomplay y todo. Pero las trillizas de Oro. Bueno, saludo del Palomar. Venezuela también me mandan, ¿eh? Caracas están a pleno. Un beso a María Renza y a Silvia Bernardini. Besos enormes de toda la vida. Dios mío. De toda la vida. Y le damos la bienvenida al señor Fer Prensa, que está ya con nosotros. Hola, Fer, buen día. Muy bien. ¿De qué país llegó Fer Prensa hoy? Del que usted quiera. Yo no discrimino. Mirá, ¿de qué nacionalidad le ven pinta a Fer Prensa? A ver, hagamos una encuesta rápida. ¿Coreano? Coreano. Le gustaría ser coreano a usted. Hola, coreano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además es lindo, es sexy la gente con los ojos medio rasgados, ¿o no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. El coreano prensa, entonces. Sí, coreano. Vamos a ver. Exacto. Sí. A ver. ¿Cómo le va? ¿Bien a todas? Bueno, escuché que vamos al teatro hoy. Vamos al teatro. Bien. A ver, a Mirá. Se van a reír mucho ahí. Sí, sí. Bueno, a ver, tengo gente, tengo de todo. A ver. A ver. Tengo cantantes que llegan a la Argentina desde Venezuela. Ah. Un tráiler de una película nueva, gente que se saca fotos en el inodoro. Ah. Ah. Tengo gente que maltrata animales. No, eso no me gusta. Y tengo las trillizas en el recuerdo. Uh. Para más tarde. Bueno. A mí me llegó una trilliza en el recuerdo también. Mirá. ¿Cuál? ¿Esta es la foto de la que hablaban recién o no? Rápido la gente. Exactamente. Ese es el long play. Ese es el de las 12 canciones, ¿eh? De Parito Ortega y Ben Molar. La letra era de Ben Molar y la música de Parito Ortega. Qué linda. No, horrible. Vos sabés que me acuerdo que nosotros hicimos la versión de Obladi Oblada de los Beatles, la primera que se hizo traducir en español. ¿En este disco? Sí. No, no, no. En un disco chiquitito. Ah. ¿Qué edad es ahí? Ocho. Ocho años en el 68. La edad de mi nieta. Ahí no cantaban una canción, ¿Cómo será el año 2000? Sí. Que explicaban en el año 68. ¿La canción no hablaba de cómo va a ser el año 2000? Claro. ¿Cómo será, cómo será el año 2000? Con un botón apretarás, la solución encontrarás. Así es. Electrónicamente vivirá la gente tan arena. Primera. Bueno, una nueva era. Con las computadoras hablando todo así. Muy bien, nos adelantás total. Las computadoras nos darán la hora y qué sé yo. Después hicimos cuando, por supuesto, en el 69. Se sacará selfie en el celular. No, no, no. En el celular no hablaban, pero. No, es bueno. Y después, en el 69, cuando el primer hombre pisó la luna. Luis Armstrong. Luis Armstrong, Albert Nicolín. Nosotros le mandamos un disco porque hicimos carta a las afronombras. En realidad, cuando uno ve toda la filmación, viste que empezaron a decir que no era verdad, que era un estudio. Bueno, hicimos la canción en Molar, se la mandó a Washington, a ellos o a Dallas, no sé dónde estaban. A Houston. A Houston. A Houston, a un hijo de problemas. A Houston. Y nosotros recibimos, y mamá tiene el telegrama de concentración de los tres astronautas. ¿Le mandamos el disco? ¿En serio? Sí, señor. Qué lindo. Filmado por los tres. Histórico. Y ese año nací yo, digo, para meterme en el medio. Ay, qué juventud. El año que el hombre llegó a la luna, nací yo. El 69. Lindo año. Acá alguien dice, para mí, Fer Prensas, un galán de novela velezolana de los 90. Dicen todos los 90. De los 90. ¿Y quién estaba en los 90? ¿Cómo se llamaba el venezolano? Porque había un... Fernando Carrillo. Sí, Carlos. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo también en esa época. Nosotros teníamos otra época, Raúl Amundaray. Acá que no los conocía nadie. Estaba Palacios. Y estaba también el Puma Rodríguez. Puma. Empezó de actuar. Estaba actuando. Pues cantó. Y ahí se enamoró con Lila Morillo, que era la mujer. Bueno, ¿por dónde arranca prisa? Fernando Morillo era el marido de Caterine Fulop. Sí, señor. Fernando es más joven. Nosotros estamos de la época de Raúl Amundaray. Raúl Amundaray. La Indomable, ¿te acordás? Oh, Jorge Palacios. ¿Qué Indomable? Eran unos galanes que vos los besó y decís, ¿cómo puede? ¿Cómo puede ser? Pero eran galanes. Eran novelas que nosotros, me acuerdo, salíamos y estábamos en la tele y después volvíamos al hotel y qué sé yo y la veíamos también nosotros. O sea, que era una novela que se podía ver toda la familia. Un exitazo. ¿Qué antes de las novelas era? Radio Caracas. Se separaba el país. Se separaba el país. Radio Caracas, Televisión. No, no, no. No, no. Este era Angelitos del Demonio, que era una comedia que iba a las 6 de la tarde. Mi primera novela, la que me acuerdo así de quedarme en casa viendo, era Un Mundo de 20 a 100. Oh, Lebrino. Lebrino y... Amaba a Lebrino. Y Gilly, ¿no? Y Gabriela Gilly. Aparte, me acuerdo después de tomarme el bondi y tener la fantasía de que Lebrino pueda ser el chópero. A nosotros también te íbamos la fantasía de que nosotros íbamos a Lebrino. Y te digo, cuando veíamos Rolando Rivas Taxista también. Ahí mucho mejor, ¿no? Ay, ay, ay. Con Gabriela Gilly era. Yo no le digo que no, Gilly, porque Gabriela Gilly y María de los Ángeles Medrano. María de los Ángeles, qué bárbaro. Espectacular. Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿cuál es la primera que nos va a tirar? Ah, ¿te elegir? No, ¿te elegir? No, tira la primera. Bueno, la primera. Se estrena, o sea, ya está el tráiler de la nueva película de Disney. Mirá. A ver. Que se llama El cascanueces y los cuatro reinos. Ah, mirá vos. Se estrena el primero de noviembre. No sé si tenés, Lara, ahí un pedacito del tráiler. Ahí lo podemos ver. Morgan Freeman. Es el cascanueces. ¿El ballet? Claro, el ballet. Que, bueno, obviamente tiene cosas. Victoria es el ballet. Claro, tiene cosas agregadas y muy al estilo Disney, ¿no? Morgan Freeman es el que acabo de ver recién. Divino. ¿Y esa qué no se llama? A ver, acá creo que tengo, sí. No, no tengo el elenco acá. Ok, es una historia. Acá cuenta que, obviamente está basado en el cascanueces, ¿no? Me encanta. Y bueno, se estrena el primero de noviembre. No falta todavía. Ahí estaremos. Sí, pero ya está el tráiler. Bueno, ahora están terminando de hacer Aladino. Sí. Y después empiezan El Rey León. Así, en este sistema, como The Beauty and the Beast. Sí, sí, sí. No en dibujitos, sino en humanas. Película. Me gusta, me encanta. Es que con toda la tecnología ahora se puede hacer todo. ¿Esa quién es la que pasó recién? Esta es muy linda. La de Maléfica. Esta es Morgan Freeman. Ah, no, Maléfica. ¿Ustedes la vieron Maléfica? Sí, maravillosa. Maravillosa. Es maravillosa. Es maravillosa. La única chiquita que sale en Maléfica es la hija de ella, porque nadie, no hicieron casting porque se iban a asustar. En cambio, la chiquita de Angelina yo dijo, yo mamá. Y vos la ves y está como hasta así, como diciendo, esa es mi mamá. Y me voy a poner cara de... Porque además lo lindo es como te dan vuelta el cuento, ¿no? Claro, claro. En realidad, se despierta por un beso verdadero de amor. Bueno, Disney siempre tiene esas moralejas. Siempre empieza a decir, ¿qué? Igual siempre mata a alguno, ¿eh? Ah, Bambi es terrible. No, no, Bambi, Dumbo, el Rey León. Bueno, Dumbo, la próxima. Dumbo yo todavía la veo hoy y lloro. Las noches de las narices frías. Tremenda también. Dumbo la están haciendo para el 2020. ¿Y quién va a ser de Dumbo? Todos animales, todos animales. ¿Quién va a ser de Dumbo? Bueno, Laura... ¡Alá, dísela, tomo el avión! ¡Qué fuerte! Bueno... ¡Pará! Todo se hace de Dumbo. ¿Pero a quién lo elige? ¿Por el peso o por las orejas? El Rey León. El Rey León es, Laura. No, no, no. Bueno, pero el Rey León es fácil. Es fácil porque yo vi la obra en Londres. Es espectacular. Pero bueno, siempre dice que siempre hay papeles. Lo mejor es el Rey León fue cuando hizo Ford acá. Esa película de Rey León y Dumbo son personas vestidos o disfrazados. Son animales. Son animales como si fueran vivos de la selva, Laura. Yo te digo, nunca pensé vivir para escuchar que alguien preguntara quién iba a ser de Dumbo. No me salió, chico. Yo me sentí Dumbo mucho tiempo. No, ¿por qué? 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 Yo de chiquito me pasó eso y fue la primera vez que... La primera vez que... No, lo voy a decir porque si no se pone a llorar mamá en casa. No. Pero creo que de haber sido... Mis viejos se separaron. Mi amor. Te dijo que no le pusiera. Esas casualidades de la vida. No me olvidé nunca. Te quedan, obviamente, terapia, todo. Me sirvió a mí para desconstruir lo que me pasaba. Una de las primeras salidas que tuve con mi vieja ya separado, yo paso a vivir con mi viejo en un momento, pero cuando mi vieja me viene a buscar, una de las primeras salidas que tuve me vino a buscar al colegio y me llevó al cine a ver Dumbo. ¡Qué mejor! La película se trataba de que al elefantito lo separaban de la mamá. O sea, una locura. No me lo olvidé nunca. Y ahí fui a terapia. No, no, mucho tiempo después me supe por qué. Y después de grande me acuerdo de ver Dumbo con mis hijas, que buscaba películas viejas para chicos de ver y que me vuelvo a todo a la cabeza. ¿Te marcó? Claro. Sí, obvio, pero estuvo bueno. Superado. Es linda Dumbo, después termina bien, tiene un montón de cosas. Pero... Pero hay momentos duros. Por lo general los cuentos para chicos son medio... Algunos, sí, algunos. Sí, especialmente los de Disney, especialmente. Lo que pasa es que también uno, el cuento para chicos, capaz que lo analizás del lado grande. Y en cambio el chico es mucho más fácil, más inocente. De las narices frías entapados por los perros. Bueno, pero vos imaginate que Blancañeve no tiene madre. Más cruel. Por eso. A ver, tampoco tiene la madre, no sé, no se separan. Los cuentos viejos, los cuentos de los hermanos Grims, lo que se contaban antes, siempre son duros. Siempre son tramas y pierden... Pero porque tienen una moraleja atrás. Claro, pero viste, Cenicienta no tiene la madre. Después no tiene el... Blancañeve no tiene la madre. La madre se durmiente, se queda durmiendo, los padres los separan. No, las hermanas de la Cenicienta que la tienen entre medio del jean de la cocina. Las hermanastras son... Y la van la plaza de cocina. De ustedes tres quién se... Está claramente influida por Blancañeve. Claro. Y ustedes tres, ¿quién sería Cenicienta? Nosotros jugábamos, teníamos las tres princesas. ¿Y quién era la Cenicienta? Yo era la Cenicienta. Ah, está donde más trataba. No, a mí lo cenaron y a ella durmiendo. A ella durmiendo. Claro, exacto. Trichis, ¿cómo hacen para seguir teniendo esas voces tan lindas y tan frescas? Claro que las escucho cantar, no lo puedo creer. Gárgaras de bicarbonato. Están desde Pensilvania. Gárgaras de bicarbonato con miel. No, mentira, mentira. No, no fumamos. No fumamos y nos abrigamos cuando hay frío, que viste que a veces te da esa flemita catarrito que a veces te da. Pero bueno, hacemos lo que tenemos. Igual claramente tiene un instrumento natural porque vuelven, porque tampoco últimamente no es que hicieron toda una carrera de cantante que se van cuidando. No, no, no. Generalmente siempre nos quedó ese timbre de voz sin cambios. Hay personas que son medios roncas tipo Bono y después cuando llegan a la madurez ya directamente ni lo oís. Claro. Te das cuenta. Tengo el ojo irritado. Sí, dormí mucho. Pero bueno, te cuento que es un poco que lo que nos tocó y otro poco que lo armamos y otro poco de suerte y otro poco que nos cuidamos. El tono les bajó un poco, ¿no? A medida que fueron creciendo. No, no. ¿Vos sabés que no? Por eso yo me acuerdo de Libertad Lamar que cantaba muy finito y los últimos tiempos, durante muchos años, cantaban tonos mucho más bajos porque la voz se le había puesto más gruesa. No, porque no llegaba al tono. Cuando vos cantás muy alto, después con la edad te pasa. Como un ejercicio, la cuerda vocal no se estira tanto. Entonces, no es que bajás de tono, sino que no llegás a ese tono porque vos ese tono no lo podés hacer más. Bueno, Violeta Rivas cantaba en el mismo tono que había grabado las canciones hace muchos años atrás. Bueno, ya que estamos con cantar, vamos a hacer el cumple nuestro de cada día porque lo merece. 89 años cumple Susana de Neuquén. Susana. Tiene 12 hijos. Correcto. 12 hijos y es una de sus hijas quien nos pide que le manden el saludo cantado. Está mirando. Debe tener muchos bisnietos. Susana de Neuquén. Bueno, le cantamos. Ana, le cantamos. Cantamos el viejo, no el nuevo como así. ¿Sabes? Uno, dos, tres. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Susana. Pero porque tiene 12 hijos. Que los cumplas feliz. Aplausos y de pie. Aplausos y de pie. Aplausos y de pie para hacer nada. Muah, 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 muah. Belleza. Mande foto y mande las pastillas que toman. Viste por bien. Que saquen foto, que saquen foto. Por ahí no toma nada. Todo natural, orgánico. ¿Qué? Saca una foto, la hija. Saca una foto. Ahí está, mirá. Listo. Ahí está. Hermoso. ¿Qué te podemos cobrar? Nada. Qué divina. Me encanta. Que manden fotos también. ¿Mandás fotos? Fuimos por la tangente. Pero está bien. Está acostumbrado. Y seguimos hablando del cantante. Viene al país, vuelve al país, Ricardo Montaner. Ah, me encanta. Me encanta Ricardo Montaner. Y es un divino. Toda la familia canta, ¿eh? Sí. Hoy creo que Choni trae a la hija de Montaner. Ah, mirá. Bueno, él va a ser parte de La Voz Argentina. Él va. Que va a conducir Marley. Es el cuarto jurado. El cuarto jurado. Ricardo Montaner tiene Stoessel, Pérez, que me faltan nosotros, Soledad Pastoruti y Axel. Mirá el pelo, parece el Loco Lope. Sí, no, pero tiene un pelazo. ¿Te acordás del Loco Lope que venía a Tirelli y que era una cosa que le crecía los pelos así? Ricardo es argentino, después se fue a vivir. Y tiene un restaurante en Miami también y todo. Es del Doque. Sí. Este no es... ¿A del Dock Sur? Sí, sí, sí. A los cuatro años se fue a vivir a la Argentina. ¿Cómo a la Argentina? Perdón. A Caracas. A Caracas. A Caracas. Ella nació y él se fue a vivir a los cuatro años a Caracas. A propósito del Doque, el Doque armó un equipazo para el ascenso. Digo, meto a un futbolero ahí. No tiene ni idea de la cantidad de caruso, jugadores. ¿Puede ascender? No sé, vamos a ver. Mucho equipo. Qué lindo. Y Ricardo llega a la Argentina. ¿Dónde va? ¿Pero con shows? ¿Dónde va a estar? No, no, no. ¿Dónde va a ser la voz? En la voz argentina. Ah. Seguramente hará algún show o alguna cosa. Así que unos que vuelven, otros que se van, se fue de Silvana de Lorenzo a Miami. ¿No hizo Arrancar? Se fue a Redicar a Miami. Mirá qué lindo. Sí. Todo me hace acordar a mi mamá. ¿Sí? ¿Vos sabés que Silvana hacía un show? Era fan, era fan de eso. Silvana hacía un show. Yo cantaba Parole, Parole, Parole. Era muy buen duet con Chico Navarro. Hizo muchas temporadas de cualquier concert con Chico Navarro. Es más. Arráncame la vida. Arráncame. Y hizo mucha, ella hace muchos shows a beneficio también. Y realmente que es, canta, tiene uno hace rato que no la oye. Está tan mona, es muy mona. Y realmente, qué suerte que se va a cantar. Muy linda, Parole. Muy linda. Ella es la que se había salido en Música en Libertad. Claro. Era Silvana de Lorenzo con... Raúl Padova. No, perdón. Silvana de Lorenzo, Cristian Andrade. No, con Cristian Andrade y María Esther Lovero. María Esther Lovero. Y Raúl Padova no era con Silvana. No, Silvana me parece que estaba con el que conducía. Leonardo Silva. Bueno, María Esther Lovero está viviendo en Miami y hace música como celta. Ah, mirá. Una cosa así en inglés. Y bueno, capaz que siguen la amistad y se van con ella también. Silvana de Lorenzo era la pareja de Leonardo Simons. Exactamente. Sí. Muy mona, muy mona. Monísimo. Hablando en italiano. Música en Libertad, qué buen programa. Gran programa. Habría que hacerlo. Y la de Lorenzo era mujer de Fernando Bravo. Muchos años. Sí, para mí eso. Por eso no me metí. Para mí era de Fernando Bravo. Yo me la acordaba. Bueno, Fernando está antes. Antes. Estamos hablando de la época de 73, 74. Cuando estábamos en la música. Keira Kitt Nile es la actriz de... Ah, la de... De Cascanuece. Keira Nile. Keira Nile. Ahí está. No, no es Keira Nile. No, es una. Y la otra se llama Mackenzie Foy. Ah. Dice Adriana que está ahí. Atenta. Keira Nile todavía no la vimos porque el trailer no está. No está Keira Nile. Debe estar la otra. A no ser que esté... Pará, pará. ¿Lo habrá leído bien? Es Keira Nile. Es Keira Nile. Sí, sí, sí. Sí. Es Abelerme, amor. No te preocupes. No, no, no. Lo que no tengo es muy buena pronunciación en inglés, pero genial. Ah, mirá. No la vimos. Hermoso. Porque capaz que es ella y se hizo la cirugía y... No, no, no. Las que me mostraron recién no era Keira Nile. Es que sale identificada en algunas cosas. Pero es que es raro que Keira Nile en el trailer no salga. No sé. Los amo, los amo. Gracias, gracias, dice la hija de Susana. Son cuatro mujeres sensacionales. Desfilan refinamiento. ¿Cómo cuatro mujeres? ¿Quién pusieron? Ah, era para otro programa. Porque Susana, Susana y nosotras tres. Ah, Susana. Montaner me manda... Montaner es de Valentina Encina, nos aclara. Ah, muy bien. Por la zona. Muy bien. Yo pensé que era de Munro. Ahí está, mirá. Mackenzie... Ay, ¿dónde? Las nombres de las actrices. Son varios que lo mandan. Bueno. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah. Sí, Keira Nile. Sí, sí. Entonces está el personal. Y Adriana de Cap. No sé. Salió. Bueno, otro cantante. Axel fue nombrado el primer embajador argentino en América Latina del National Geographic. ¿National Geographic? Ah. Sí, señora. A ella le gusta, él dijo, es un orgullo poder tomar y formar parte y colaborar en causas tan importantes junto al National, que es un referente global sobre la difusión de la preservación del medio ambiente. Mira, cuando nosotros hacíamos el programa en Canal 13, la cantamos como queremos, vino, teníamos un programa en donde también venían cantantes. Entonces vino a cantar un tal Axel. Estaba muerta la chica, la productora, ¿se acuerdan que estaba muerta? Y él cantó una canción que dijimos, ah, sos vos el que cantás, divino, con el perito más largo. El piano la cantó. Una carita angelical todo. Y venía totalmente destruido porque lo había alargado. Sí. Y yo lo miré y me decía, ¿quién es? Yo no tengo ese video. ¿Quién es la mina que lo alargó? Era un hermoso joven, cantaba como los dioses tocaban el pelo. Mi amor estaba... Las pestañas así. Estaba como tristón, mi amor, divino. Bueno, él empezó como conductor en Canal 26. Claro. Conducía un programa de música. Sí, sí. No, divino y un gran compositor. Muy buena gente. Sí. Porque la verdad que tiene mucho poder solidario él. Lo hace y lo hace sin decirlo. Sí. Lo queremos convocar para el año que viene para nuestra gala de la Fundación ProSalud. Sí. No te... Cero presión. Vos cero presión. Para el 2019. Acordate que en octubre y septiembre, porque este año tenemos a Kevin Johansson. Estamos en el... Ah, no. Estamos en el 2018, perdón. Sí, sí, sí. Así que bueno, un divino. Y que este... También viene... Qué buen... También es jurado de la voz. También es jurado de la voz. Qué bueno. Así que... Ahora no entiendo el de National Geographic, porque él es que es músico. No es National Geographic. Sí, ¿eh? Es National Geographic. Fíjate. No, no. Lo leí ayer en internet. Bueno, así dice la nota que yo tengo. Es un National, pero es otra cosa. Porque como hijo del medio ambiente. Y bueno, National Geographic tiene programas de... Y pero National Geographic es un canal de televisión. Hay otra cosa que antes de Geographic dice otra cosa. Ah, bueno. Te lo voy a chequear. Bueno. Bueno. National Geographic es otra cosa. El Home and Health, no. No, no. Discovery, Home and Health. ¿Es el que duerme de la cocina? También duerme nada. Es verdad que hay otro. Hay otro. Porque además es cierto lo que vos decís. Es muy comprometido con el medio ambiente, con los animales. Muy comprometido. Entonces hay un... Es National, pero no importa. Ya lo voy a chequear. Está bien. Y yo voy a linkear con alguien que no es nada comprometida con los animales. ¿Qué le pasó? Uy, ya ya se ha echado de idioma. La actriz, no. ¿Quién? La actriz Julieta Cayetina. A la gente que no sabe quién es, que la busque en Google, porque hay que hacerle un mapa, porque nadie sabe quién es. Búscala, Laura. Yo la busco. Pero bueno, es la hermana de Cayetano, el que está en la radio y que está en la obra con Sofía y... Sí, en Mujeres... ¿Es actriz o cantante? Ahí está. Es actriz. Ahí está. Ah, sí la conozco. Sí la conozco. Esta señorita, muy resueñamente, contó en el programa de radio de Diego Corol que estaban haciendo una escena de Vaya a Saber Qué y necesitaban tener una foto en movimiento. Ellos estaban adentro de un auto con una amiga. Como no tenían nada para tirar, no se le ocurrió mejor idea que agarrar el perro y tirarlo por la ventana. Ah, no. ¿Un perro de la ventana? Al río. El perro terminó golpeándose la mandíbula contra el borde. Eso es un horror. Perdón, al río, de la pileta. De la pileta. Es un horror. Y en el momento en el cual sacaron la foto. Todo esto lo contó Muerta de Risa junto con Corol que se reía y los estúpidos que estaban alrededor de Corol que se reían al ritmo de ella y de Corol. A ver, flaca, te hubieras tirado vos. Te rompías la cabeza, no pasaba nada. Qué horror. ¿Para qué es raro que todo eso lo filmen? No, no. Es raro que lo cuenten, además. No. Y no... A ver, si vos escuchás el audio de la radio, yo no podía creer. Flaca, no te... A ver, yo no entiendo de qué te reís. ¿Cuál es la gracia? ¿Para quién se le ocurrió ese... ¿A qué productor? A ella. No, a ella. Ella misma dice, no teníamos qué tirar. Y yo le dije a mi amiga, tiremos el perro. No, bueno, no. Me parece que ahí hay algo... Me parece que eso es para que nosotros hablemos y no hay nada de verdad. No, pero andás a ver. No, no, te digo que la destrozaron y lo bien que está. Después salió a dar unas explicaciones. No, porque esto tiene un mensaje. ¿Un mensaje de qué, flaca? Reboleaste un perro y encima lo contás cagándote de risa. Chau, Julieta Cayetina, dedicate, no sé, andate a la África. No, porque nos vamos a quedar sin animales. No, déjale, ¿eh? Sí, pero ahí tenemos la suerte porque ahí se la come un león o la aplasta un elefante. Bueno, eso no creo que... Te juro, la verdad que si no vemos el video me parece una cosa, un despropósito contarlo y hacerlo. No creo que sea verdad. Hay veces que en la radio estás contando unas anécdotas, se exageran porque está graciosa y quizás se fue de mambo. Hay que escuchar el contexto. Pero bueno, qué sé si. Next. Next. Besos para los cuatro de Paraguay. Siguen viniendo gente de Paraguay. ¿Y la bandera te apuesta? Israel, tengo Israel también. Rojas, ¿y la bandera? Sí, y la tengo a la que está, es peruana y está en Milán, Vanessa se llama, que me pide por favor que les muestre a ustedes porque quiere que ustedes vean su cara. Va a sentir que así ustedes la conocen. Para que le tengan su cara, ahí está. ¡Ah, qué mona! Cada vez que ella manda un mensaje desde... ¡Pero qué carina más bonita! Desde Milán es Vanessa, la peruana italiana me dice. ¡Qué monona! ¡Qué lindo! ¡Claro! ¡Linda Vanessa! Hay que preguntarle si en Milán hay restaurantes peruanos porque los... Atención, nos llegan banderas de distintos lugares que nos están mirando. ¡Ay, todo! Cadena, una cadena. Él está exagerado. Exagerando, exagerando. Un día al menos. Sigo hablando de gente que no está muy bien, así me saco todos los locos de encima. Dale, dale. Pobre, el que no descansa en paz es Sandro. ¿Qué le pasó? Pero, otra vez, que dice que es su hija y ya es la segunda prueba de él y todo lo que le hacen, que sale negativo, sigue insistiendo. A tal punto que la abogada ya anunció que si en septiembre posiblemente vuelvan a hacer una exhumación del cuerpo. ¡Otra, por! Porque dice que hay muchas irregularidades, que Olga Garaventa no es la heredera. O sea, acá hay un capricho, digo, ya la segunda vez que la justicia dijo, no sos la hija, no sos la hija, esto es claro. Lo que pasa es que acá hay mucha, se ve que hay mucha plata de por medio. Claro, exacto. Hay mucha plata de por medio. O sea, que la chica se parece, bueno, sí, con una mirada un poco caprichosa puede llegar a tener un aire. Pero, no sé si se acuerdan de Marta Holgado, la que decía que era hija de Perón, que era la cara de Perón con un rodete, pero resultó no ser la hija, digo, era la cara del pocho, pero no era. O sea, que uno se parezca a alguien no significa que sea en familia. Bueno, por supuesto. Si se hizo dos ADN, quiere decir que puede haber... No, se hizo una prueba genética y un ADN. Entonces no es, o sea, no es muy fidelina, porque en realidad si te haces un ADN, dice, mirá, vos no sos la hija de, me voy a mi casa. Evidentemente tiene que haber tres o cuatro o cinco, o sea, que está probado que con el primero... En realidad, a ver, legalmente cuando se hace un ADN, se hacen tres. O sea, tenés tres, se hacen tres. Uno para la justicia, otro para una de las partes y el otro para otra de las partes. Que cada uno lo lleva al laboratorio donde quiere. O sea, generalmente dan los tres igual, salvo que alguna es una trampa. Los tres dieron negativos. Los tres dieron negativos. El de ellas, ¿viste? Dijo que es positivo. No, pero, viste, ahora la abogada dice que como Sandro estaba transplantado, posiblemente hayan hecho el ADN con alguna parte del cuerpo que estaba transplantada, que obviamente no es de él, entonces va a salir negativo. Un rebuscado todo. Es raro. Rebuscado y siniestro además. Y otra vez mover el cuerpo de Sandro, la verdad que me parece que es un... Ya está. Ya está. ¿La tercera será la vencida? Espero que se saque ya la duda, digo. Una cosa es querer saber tu identidad, que está bárbaro. Y otra cosa es ya cuando te dicen una vez, dos veces, tres veces que no, ya está. Sí, acá hay otro interés. Hay otra cosa, viste. Bueno, next. Pero bueno, nada. Van Cami, Fer, hago un pequeño pedido. Estamos necesitando, es gente conocida acá de la producción, estamos necesitando dadores de sangre para reponer plaquetas. Estamos hablando de Santino Franco, es un paciente de dos años que está en el Fleni, allí en Montañeses al 2300, en el sector hemoterapia. Quienes puedan entonces donar sangre, tiene que ser menor de 65 años, pesar por lo menos 50 kilos. Si tienen tatuajes o piercing que hayan sido hechos con más de un año de antigüedad, es recomendable que desayunen o almuercen para ir a dar sangre. Hipertensos también pueden donar, pero bueno, cualquier otra consulta, se meten en la página del Fleni o se puede llamar al 5777-3200. Recuerdo entonces, estamos necesitando dadores de sangre para reponer plaquetas para Santino Franco, tiene dos añitos nada más, allí en el Fleni. Así que te repito, cualquier duda, 577-3200 y si no, acercate al Fleni allí en Montañeses al 2300. Si pueden, vayan, es importante. Nosotros hemos donado para nuestro tío Carlos hace muchos años y realmente es una experiencia inigualable, porque realmente se necesita. En realidad, el chiquito lo que tiene, obviamente, le están dando sangre, le están dando, ya le están dando. Es para reponer, pero por eso se necesita después para que otra persona también, cuando esté más o menos, como ella, tengas la posibilidad de ser igual que el chiquito. Además es facilísimo, no duele nada. No duele nada, te tratan como los dioses. Así que si pueden, sí, sí, señor, qué bueno, háganlo porque es una obra realmente. Por eso va Laura también mucho. Es muy gratificante. En un momento, en La Plata hice muchas notas al respecto porque había quienes laburaban mucho con eso y no me acuerdo ahora, pero hay hasta como una explicación, obviamente, anímico, espiritual, cuando uno da, se siente bien. Es verdad. Pero hay hasta una cuestión física de renovación, esto como que se siente uno mejor cuando da sangre. Es verdad, es verdad porque nos ha pasado. Lo que pasa es que tienes que pesar más de 50 kilos, no sé, alguna vez te pesan, porque aparte te pesan, es que yo he ido muchas veces a dar sangre y he estado con 49.2 y no pude dar. Y digo, pero escúchame, de 50 a 49 es que estoy pesando 45. No, 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 es una regla acá, es una ley, no sé cuánto menos. No, yo fui, yo fui. Es parte de hacerlo también con responsabilidad, claro. Y eso que tengo un tatullo, pero lo tenía hecho en el 92, siglo pasado, le dijeron, no, mi mamá, estamos hablando de los tatullos. A mí me gusta hablar del tatullo de Emilia, viste que le dicen, cuando pum, lo metes y no va a llegar el momento en el que lo mostremos, ¿no? No, no se puede. No se puede. Por eso. No se puede. No, va, va, va. Bueno, va, va, va. Igual, igual, una foto a Instagram, como quien no quiere la cosa, ahora todo pasa por ahí. No, no, no. No, mirá, las hermanas no defienden. No, no, no. Ay, Dios mío, es muy parecido, no confunden. No, que nos confunden. Después nos confunden, no, las cosas no. Esas somos iguales. No, pero abajo pongan Emilia. No, igual, abajo en la calle y tenés la cara del tatú. Pero ninguna de ustedes dos tiene tatú. No, no pueden tenerlo en ese lugar. Yo sé. Ay, no. Eusi, Eusi. Lauri, déjala. Eusi, Eusi, comprende. Eusi, comprende. Bueno, la que ya está mejor que se tuvo que operar fue Jessica Sinio. ¿Qué pasó? Una hernia umbilical. ¿Umbilical? Ah, eso puede salir del embarazo. Creo que es en el ombligo. ¿Eh? ¿El ombligo? Es en el ombligo. Claro. Eso sale por el embarazo. Bueno, ahí está. Subió una foto, dijo, como yo comparto toda mi vida siempre con ustedes en las redes. Es que es linda que está ahí. ¿Te das cuenta que las mujeres son más lindas sin tanta producción? Y sin maquillaje. Por Dios. Y dijo que esperó un tiempito para hacérselo hasta que fuera grande su bebé. Claro. Pero bueno, que ya está bien. Es muy normal. Es muy normal. Y que vuelve, sí. Así que bueno. Y bueno, tenés que esperar un poquito para hacer zumba. El otro día, no sé, que pasaron unos videos de esta. Pero ella se recupera de una forma. Impresionante. Lo que baila y cómo está. Una tanda. Todo su gusto. Mirá, aprovecho y te muestro la foto de Norma de Bulón con la nieta, porque es muy parecida a la de Sirio con el hijo. Tiene la misma cara que Jessica Sirio. A ver. O sea, vamos Norma todavía, quería que la mostremos a ella. Vamos Norma, mi amor. Esa nieta, qué divina. Amor de abuela. Boca de pato, así que genial. Esas son las caras que ponemos las abuelas cuando estamos con nuestros nietos. Sí, amor de abuela. Las cosas que hacemos con los nietos. Ah, que sí. Ah, que sí. Hacemos con los hijos. Hoy desayuné con mis nietos, porque aproveché que Laura me abandonó totalmente en lo de Eugenia. No me puedo dividir, estaba con Eugenia. No importa. Y me llamó a la mañana, tipo ocho y cuarto, me dijo, ¿por dónde andás? Y yo, esta debe estar extrañándome. Me levanté un poquito más temprano y tenía que dejarle unas cosas a mi hija sobre unas cosas que tiene bebé dentro de un mes, que lo va a tener en un hospital. Bueno, la cuestión es que cuando yo entro, digo, no se la dejo en la guardia, voy a entrar. Entré y estaban bajando en la escalerita mis dos bebés divinos, bebés, uno tiene siete y el otro tiene cuatro, vestiditos allí ya de cole, porque ya la pasaban a buscar el pool a las ocho y desayuné con ellos. Y temprano, y tempranito. Y a las ocho ya salen. Sí, no es tan temprano. Sí, pero Carlota, tan temprano. Ah, feliz, que vayan al colegio. ¿Sabés qué hacen? Porque sabés qué, se levanta con el hermano, eso es lo que tienen los chiquitos más chicos. Claro. Se levantan igual, entonces, y se aburren, ¿y qué hacen? Igual ella va a la mañana al colegio, recién el año que viene hace doble escolaridad porque va a salita de cinco. El otro día hablamos que se sentaban las dos en el inodoro, gente, bueno, hay gente que sigue encaprichada con el inodoro. Ahora fue Juana Repeto. ¿Qué va? Se sacó una foto mamantando a su bebé, a Toribio. Vamos, Toro. ¿Cómo mamantando? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Lo amo a ti. ¿Vere? Sentada en el inodoro mientras estaba haciendo sus cosas, mire. No, no puedo creerlo. La subió a Instagram. Ahora, yo digo una cosa, me encanta que sea así. Por la semana de la lactancia, ¿verdad? Por la semana de la lactancia. Bueno, hay muchas poses que se puede poner por la semana. No estaría entendiendo porque es justo en el momento que estaba haciendo sus cosas ella, ¿no? Bueno. O sea, subir al bebé amamantando me parece bárbaro. Me parece bárbaro. ¿Cuántos años ya? Toribio debe tener como dos ya, ¿no? Toribio no. De quince tiene. No, no, no. Toro no llegaba a tener uno cuando estábamos en cuestión. Sí, año y medio. No, el año pasado yo estaba reina en Mar del Plata y estaba reina allá y lo tenía a veces y lo que pasa es que es enorme. Hace mucho que no lo veo. Toro me da el placer de que todavía cuando me ve me reconoce. Me compartimos mucho cuando era bebé en la época de cuestión. A mí me encantan los bebés. Claro, y a Juana le llaman atención y dicen que soy como un tío postizo porque cada vez que me ve... Tiene la cara, la cara de Juana. Juana el otro día que fue a verla al teatro está así. Sí. Está bárbara. Flaquísima, Juana. Está bárbara porque si ese bebé es igual, es igual a ella. Y los ojos de azuleza. Al medio hermano. Esa. Los ojos de azuleza. Una gran influencer de mamis. Yo la felicito porque le va muy bien. Labura con la hija de Mechi Dunga que estuvo acá, una de mis amigas. Labura con ella. La tiene muy clara en todo lo que es manejo de redes. Muy valiente sacarse en una foto, sentada en el inodoro, la bombacha baja. Y él ahí fue traslizando. Mucha personalidad. Es arriesgada la foto. Es arriesgada. Guau. Arriesgada de mamar, va de mamar. Arriesgada también con todos los comentarios. Y además tiene humor. No, es que la... Tiene que tener humor. La foto yo, porque la vi, la había visto y la sigue, arranca haciendo un chiste con eso. Dice haters, que es como le dicen los influencers a quienes ponen malos comentarios, odiadores. Los haters para ustedes, onda, critiquen. Claro, porque vos fijate que no tiene ninguna remera, no tiene nada. No, no, no. Y el bebé la está agarrando, le está tapando. Pero si hubiera estado en un sillón, dando de mamar al chico, no le pone nadie. No estamos ni hablando. No estamos ni hablando. No, y vos sabes una cosa curiosa, que es una estupidez, yo no sé. Alguna mujer sube una foto amamantando a su hijo en Facebook y te la bajan la foto. Sí. Y si insistís, te cierran la cuenta. Sí. No entiendo. No sé. A ver, ¿qué tiene de malo? No tengo ni idea. Es así. Era muy gracioso en un momento con el tema del cáncer de mama. Había salido una explicación de cómo hacerte el chequeo en un pecho masculino. Porque decían, porque si no, la censuran. Y es algo que está bueno, porque es algo que hay que difundir. Es algo médico, además. ¿Por qué no? Porque Facebook censura, es como que el seno femenino no se puede ver. Lo censura, le salta el algoritmo y te lo censura sin siquiera fijarte por qué está subido. ¿Se entiende? Directamente por eso. Che, hoy es el día del maestro en educación especial. ¡Uy! Salúdenlo, Trichis, por favor. Feliz día del maestro en educación especial. Así que me viene genial esto. Te agradezco que lo mande Cele. Porque la verdad yo quería agradecer, y Lara buscalo, porque ayer Marcelo Tinelli, genio, destacó un pedacito del Mundial de Taekwondo. Yo les había contado, ¿se acuerdan? Que acá vino Ezequiel, que dentro del Mundial de Taekwondo hubo un Mundial de Taekwondo adaptado. Bueno, creo que la segunda jornada se dio una situación que fue de lo más viral, porque llamó mucho la atención ese video, empezó a circular muchísimo, en el cual un competidor argentino pierde la final con un neozelandés, pero festeja más que el que ganó. Y esa cuestión de, bueno, empezó a viralizar, a viralizar, la verdad que a mí me da mucho orgullo. Y ayer Tinelli lo subió a su Facebook, y a mí me empezó a llegar, porque obviamente en el relato estoy yo. Podemos ponerlo un poquito, mirá. Si hablábamos de la superación, Pato, del practicante, si acá hay un ejemplo, las palabras están de base. Ese es Valentín. ¿A el izquierdo tuvo acá? No, acá vino Ezequiel, Ezequiel ganó. Ezequiel es medalla de oro, Valentín. Salió medalla de plata, está en la final ahí con el neozelandés. Es interesante como el Kovac, yo no tengo ninguna experiencia en esto, le va dictando un poco los movimientos al competidor. Y era muy emotivo ver, chicos, de todo el mundo participando. Y algo muy bueno de la organización del Mundial, de hacerlo juntos. Porque yo ahí estaba relatando anteriormente la medalla de oro de adultos masculinos, y atrás el aplauso, y atrás otra. O sea, no separado en distintos días de nada. No fue otro día, fue el mismo momento. Este es el caso, sí. Mirá este momento, ahí termina la forma, viene la decisión del jurado, atentos al más chiquitito que es el argentino. Bueno, todos los nombres, Pato, esto tiene que ver con alguna figura histórica muy parejo. Ganó el... Ganó Nueva Zelanda. Y el aplauso, el grito que se escuchó de allí seguramente de algunos compañeros. Es un amor. Y festeja más que el que ganó. No, festeja igual, mirá cómo se lleva el aplauso del público. Vamos, Valentín, todavía. Bueno, ahí Valentín se hizo viral, se hizo viral. Y lo que decía, después si podés mostrar el pedacito del Facebook en el que el dinero subió poniendo cuando ganar o perder no importa. Sí, no. Porque es así, es un gran mensaje que el taekwondo adaptado dio y me dio mucho orgullo. Justo hoy, maestro de chicos especiales, hay mucha gente ahí dentro del deporte. También es algo que sirve para incluir y que está bonito. Y es sanador absoluto. Y es un trabajo que pone en el alma, porque las maestras ya solamente por hacer la carrera con todo lo que implica en este país ser un maestro, que en otros países tienen mucho más categoría, les pagan mejor y todo, ya que empiecen a estudiar, que se quieran recibir y que pongan ese corazón, me parece maravilloso. Es maravilloso. De todos los maestros y en especial para los chicos especiales, pero más todavía. Buenísimo. Más todavía. Así que un saludo. Chapo, chapo. ¿Tenías las ideas del recuerdo? Sí, sí. Bueno, ¿quieren verlas? A ver. Las trisizas en el recuerdo y Sonia en el recuerdo también. Sonia, pará. Sonia Z en el recuerdo también. A ver, ¿quieren algo? Miren, miren. Trisizas en el recuerdo, señores. Ah, la canción de Diego Torres. Díganle cara de Sonia. ¿Qué, entre esas y la Sonia? Sí, ahora Vivi canta también. ¡Pilar! Esa es Pilu. Hay algo en mi alma que vuelve a vivir. Esa es la pacha de la tía. Se pone la risa al cara, ¿verdad, chiquita? Con la luz de las estrellas en mis sentimientos te vuelvo a encontrar. Yo no quiero a Laurita. Qué linda está, Laura. Quiero que me mires a los ojos. ¡Ay, Pilu, qué chiquita! Ya no pregunte nada más. Ya está casado. Acá la única que canta es Sonia. Clara quiere ser una trisiza. Ahí está, Sonia, de voz. Ahora va a cantar. La hicimos ese día, Sonia, no pudo ir porque tenía que dar una monografía. Ahora canta conmigo. En estudio. ¿Esa Sonia? Mirá la rica. ¿Qué es cuando quería ser rubia? Parece Calo Rivero. Ya cantaba bien, ¿eh? ¡Esa! Buena madera, chiquita. Es que vos sabés que... ¿Y es el pelo más claro o no? Sí. ¿Esa se lo oscureció, oscureció? Porque Sonia tiene ese color, es color cobrizo pero era rubiecita. Pero a esta se le dio la llama negra. Además veníamos del verano, viste, que el verano te dura el pelo rubio. Qué lindo. Muy lindo recuerdo, señores. Qué lindo. Gracias, Fer. Y no es tan... Año 2005. No es tan viejo, no es tan viejo. ¿2005? ¿Dónde es eso? Eso lo hicimos en el Río de la Plata. Para el programa de Estamos Como Queremos. Estamos Como Queremos. La apertura del primer programa. Ustedes se dieron cuenta que tenemos los mismos pelos. Sí, sí, sí. O sea que... No, más corto. Más largo. ¿Corto? Tengo más corto. No, ahí tenemos los mismos. Tengo más corto en todo. Y lo único que nos queda de esa época con los pelos. Canal 13 fue en el 2005. Exacto. Hace 13 años. 13 años de eso. Fue en el 2005 porque fue cuando Miri se fue a Francia a vivir. Claro. Y cuando estaba el especial de Maradona. En el 2005, chicos, ese año fue el nuevo papa. Se murió Juan Pablo II y salió... Benedicto. Benedicto. Que fue el año que vos viajaste a Inglaterra y te tuviste que quedar porque había habido un atentado. Por un atentado, el atentado. Sí, señor. Me acuerdo. Que no volví. Bien, señores. Hay gente acá pidiéndome por el tema de dadores de sangre preguntando. Te lo repito rápido, porque algunos preguntan si puedo o no puedo. Lo que estamos buscando... Esperá que lo tengo por acá. Ahí está. Ahí está. Ayúdame con el videograss para que la gente se lo anote. Es en el Fleni. Estamos buscando porque Santino Franco, de dos años de edad, es quien necesita y se necesitan reponer las plaquetas. Montañeses, 2325, sector hemoterapia. Tenés que ser menor a 65 años, pesar 50 kilos como menos y si tenés tatuajes o piercing que hayan sido hechos un año atrás. Es recomendable que vayan desayunados o almorzados para poder allí. Si hipertensos también pueden donar, solo que se le toma la presión previamente en el momento. Así que esas son todas las características. Se acercan al Fleni o cualquier duda, 577-3200. Sangre para reponer plaquetas entonces para Santino Franco, dos años y allí pueden colaborar. Me encanta. Genial, quedó ahí todo anotado. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Ya está Sonia dando vueltas, ya está Luchi Bainstork también para que hablemos en un rato de la psicología del deporte adaptada a la vida. A ver cómo podemos ponernos metas para alcanzarlo como si fuésemos deportistas de vida. Todo eso será en un rato. Y nuestra invitada, Mónica Gonzaga. ¡Wow! ¡Qué bomba! Tenemos una gran historia. Gran historia. Yo tengo otra historia con Mónica Gonzaga. A mí me gustaba tanto Mónica Gonzaga cuando yo era chiquito que creo que me va a dar vergüenza mirarla a los ojos ahora. Y está divina, Mónica. Y está divina. Mónica viajaba con nosotras. Terrible. Mónica viajaba con nosotras y Julio Iglesias. Más o menos. Y un amigo de ella, y un amigo de ella, el Pilo, fue el que me presentó a Clemente. ¡Va a estar muy sabroso esto! Pregúntenle de Cacho Castaña también. ¿De Cacho Castaña? ¿De Cacho Castaña? Bueno, todo eso en un ratito. Así que se queda allí del otro lado, que este programa se va a transformar en La Carpa del Amor. Así era, te acordás de todas las películas que Mónica la rompía. Y la discoteca del amor. Todo era del amor. Así que es mañana nuestra del amor. Las vacaciones del amor. Las vacaciones del amor hicieron. Vamos a presentarte antes Novaktiv. Los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia. Tienen conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Si querés conseguirlos, tenés que llamar al 1568266778. O podés buscarnos en Instagram, que estamos como arroba dermopiel-art. Los hombres también lo usamos porque es buenísimo. No tiene olor y te mantiene impecable. Mirá. Tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel. Consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita. Hoy te quiero presentar Poliaktiv IAT, un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel.